Pero vamos a seguir hablando de personajes porque son más los que están involucrados en esta trama. Y Carla está con nosotros esta noche para hablarnos de otro. Martín González, alias Conejo. ¿Quién es Martín González, alias Conejo, y por qué está detenido ahora? Martín González, alias Conejo, es un hombre de inteligencia de la policía que tiene bastante fama ya desde hace algunos años. El 2017-2018 se hizo fama porque se le responsabilizó por la fuga de César Inostrosa. En el periodismo de investigación ya se sabía de este señor, de este policía, quien ahora está en retiro. Se dice que es, digamos... Ahora está detenido. Ahora está detenido y se dice de él que trabajaba haciendo inteligencia contra inteligencia, pero digamos para servir al poder. Es decir, que... O para servir a los que huían de la justicia, para ser más claros, ¿no? Claro, un hombre de inteligencia que trabajaba para seguimientos, investigaciones, no para buscar justicia, sino, según la investigación, para conseguir alianzas con los gobiernos de turno. Y así obstruir a la justicia, porque hay que decirlo claramente. Así es. Este señor, que es muy importante, repetimos, Martín González, alias Conejo, detenido por otros policías, quienes ya es famoso este personaje dentro de la policía, ha trabajado, según la investigación fiscal, se ha corroborado por testigos, colaboradores eficaces, que operó, por ejemplo, en el gobierno de Martín Vizcarra para protegerlos, porque ellos estaban a cargo de las investigaciones de Cuellos Blancos. Y se usó esa información para alertar a Martín Vizcarra de que había audio sobre sus reuniones con los Cuellos Blancos. Y se ayudó por ello a la fuga de Inostrosa, incluso escoltando a Inostrosa a tumbes con carros oficiales de la Digimín. Eso con Vizcarra. Luego vino la alianza con Pedro Castillo. Conejo también logra alianza con Pedro Castillo en un capítulo que tenemos que contar en unos minutos, al final de esta cronología. Luego con Dina Boluarte. ¿Qué pasó con Dina Boluarte? Dina Boluarte, según la denuncia, le instruyó solicito a esta especie de grupo policial, porque si bien ya estaba en retiro, tiene influencias, tiene agente en el aparato, le pidió que se reuniera para ver la manera de sacar al coronel Colchado de Eficop y también perjudicar con seguimientos, que es su labor, a la familia de Marita Barreto. Hay chats, Sol, en el que él y los otros policías están coordinando cómo embarrar, digamos, a Colchado y cómo buscar de dónde sea también hacer lo mismo. Razones para sacar a Marita Barreto. Así es, tenemos en exclusión. A Colchado ya sabemos que lo sacamos por la sin razón de una foto de una torta. Así es, pero... Pero este hombre también estaba involucrado o le habían pedido que buscara formas de también perjudicar a Marita Barreto para poder sacarla de las investigaciones. Así es, hay evidencia de lo que estamos diciendo. Hay una reunión que una fuente humana advirtió al equipo especial y a la policía que se iba a llevar a cabo para tramar esta especie de complot contra el equipo de Eficop, tanto la fiscal como los policías. Entonces, este señor también estaba enlazado o relacionado de alguna manera con todas las otras cosas que hemos visto que se hacían para perjudicar al equipo especial de la policía o al equipo especial de fiscales. Así es, tenemos imágenes en exclusiva de la reunión del 25 de abril del 2023. ¿Qué reunión es esta? Esta reunión se dio en un café en el restaurante Britania en la noche del 25 de abril. En esa reunión... Ahí estamos viendo las imágenes. Así es. ¿Quiénes están allí? Ahí está Conejo de Polo Celeste. También tenemos como parte de ese encuentro a personajes muy importantes. Está el mayor barco, por ejemplo, hasta hace muy poco jefe de la división de búsqueda. Está de blanco. Que demuestra el poder y la influencia que Conejo... Jefe de la división de búsqueda. Así es. Y también está muy importante, vamos a ver ahí, el coronel Romel Díaz. ¿Por qué es importante él? Ahí tenemos en pantalla Conejo Martín González, coronel en retiro, que ha sido en el gobierno de Castillo, viceministro, ojo, importante. Luego, esta persona infiltrada en la investigación, grava, logra captar al coronel Romel Díaz. Y finalmente en una esquina está sentado el mayor barco, hasta hace muy poco, como decimos, de la división de búsqueda de la Dijimin. ¿Por qué es tan importante Romel Díaz? El coronel Romel Díaz es muy importante porque trabaja en inspectoría de la policía. Él es el que les busca las cosas mal hechas supuestamente a los policías. Los castiga. Lo tiene sentado ahí, lo tiene sentado ahí, y tienes enfrente a la persona que, por ejemplo, se va a encargar o ve los procesos disciplinarios contra el coronel Colchado. Pero además del coronel Romel Díaz, podemos contar que es de la misma promoción de este comité disciplinario que vio la sanción contra Colchado por la torta. Este comité que crearon especialmente el día anterior, además. Exactamente. Acá, por eso es que la hipótesis fiscal respalda que estas reuniones, en un lugar que Conejo ya en otros mensajes y audios ha dicho que era su lugar, digamos, su búnker para atender este tipo de encuentros que nadie debe ver en oficinas. ¿Él lo ha reconocido? Está en audio porque llama a un fiscal de Cuellos Blancos ofreciéndole testigos y ver la manera de meter en el caso de Cuellos Blancos al coronel Harvey Colchado. Se sabe de una vieja rencilla entre ellos porque en 2018, cuando se investigaba el caso de Cuellos Blancos, estuvo el, digamos, Conejo, al alias Conejo, estuvo involucrado en una denuncia porque había querido cobrar una especie de recompensas por información y el grupo que descubrió esto le pide información al entonces jefe de Biblia Colchado y Colchado dice, bueno, esto está mal, yo no reconozco estos documentos. Este coronel habría falsado documentos para poder cobrar esto. Y ahí se generó la primera enemistad. Pero bueno, la enemistad básica es porque uno busca capturar delincuentes y el otro parece que busca facilitar la salida de los delincuentes. Este señor está vinculado también a la huida de los sobrinos de Castillo. Así es, y ahí vamos a un punto importante y que es una revelación que vamos a dar en Cuarto Poder Sol. La fiscalía tiene ya a Conejo dentro del aparato de Pedro Castillo con estas conversaciones, el entonces ministro Juan Carrasco Millones le habría entregado una tarjeta al sobrino Fray Vázquez para que se contacte con Conejo y vea la manera de ayudarlo porque ellos se encargan de las investigaciones. A los dos sobrinos se dice que los ayudó. Pero en específico a quien le da el dato, el contacto, es a Fray. Y Fray ha narrado y ha contado en testimonio directo que fue él quien los alertó para que puedan huir. Para que pudieran huir. Pero eso no es lo exclusivo. ¿Cómo llega Adina Boloarte? A Pedro Castillo. Llega al entorno de Pedro Castillo. Exactamente, te voy a contar esa parte porque ese es un dato en exclusivo. Eso lo hemos logrado en Cuarto Poder a través de fuentes que nos están adentro y que nos han ayudado. Eres la reina del suspenso. En grandes revelaciones. Y es lo siguiente. La fiscalía no sabe, y la información que vamos a dar, es que en julio del 2021, cuando Pedro Castillo ya había sido nombrado o aceptado oficialmente como próximo presidente del Perú... No había sido nombrado como el siguiente presidente. Este señor logró una reunión con quién? Con Vladimir Serrón. ¿En dónde? En la oficina de Josué Gutiérrez, actual defensor del pueblo, en ese entonces defensor abogado del señor Vladimir Serrón, que además, ojo, cuando asumió el cargo lo felicito por Twitter. Entonces, en julio del 2021, va este coronel, tiene enfrente a Vladimir Serrón en la oficina de Josué Gutiérrez y le dice, yo sé, yo te he estado protegiendo, hemos estado y estoy al tanto de todos los seguimientos que se han hecho por los casos que te involucran en Junín. Incluso, según nuestro testigo, le muestra fotografías a Vladimir Serrón. Vladimir Serrón ve las imágenes, se sorprende, y le dice, bueno, ¿qué deseas a cambio? No era un chantaje, era una negociación. Y él le dice, deseo que pongas a esta persona como próximo ministro del Interior. La persona a la que proponía era al fiscal Juan Carrasco Millones, a quien el coronel conoce cuando trabajaban juntos en anticorrupción y contra el crimen organizado. Y lo ponen de ministro. Vladimir Serrón levanta el celular, llama a Castillo y le dice que ya tiene al nuevo ministro del Interior, que es precisamente Juan Carrasco Millones. Hemos llamado... Entonces, tenía una influencia muy grande utilizando sus, digamos, las ventajas que le daba, el puesto que tenía y que además mal utilizaba para ayudar a las personas a huir de la justicia. Excelente conclusión. La misma figura que la hipótesis fiscal comenta de cómo empezó con Vizcarra, se repetiría entonces con Castillo. Y, por lo tanto, debe haber querido hacer lo mismo con la señora presidenta de Inovolarte. Digamos, por lo menos tenemos dos antecedentes previos a este gobierno. Hemos llamado... Pero has llamado a las personas que estás mencionando, porque, bueno, a Vladimir Serrón difícil que lo llamemos, pero a Josué Gutiérrez, por ejemplo. Así es, hemos llamado al defensor del pueblo hace una semana. Él nos ha dicho que no, que no conoce a Conejo y que sí ha sido abogado a Vladimir Serrón, pero justo para julio ya no era abogado. De Serrón dice, le hablamos de las características del lugar, de la oficina, de la ubicación, y dijo primero que no, y dijo luego, al final, bueno, sí queda ahí mi oficina. Vamos a escuchar un audio, a ver si nos aclara un poco más esto. Muy bien. El coronel Martín González, conocido también como Conejo. No, jamás, nunca, nunca, nunca en mi vida lo he conocido. Jamás he atendido al señor Vladimir Serrón con alguna persona, nunca. Así, contundente. Usted tuvo una oficina que estaba por Kentucky, ¿verdad? Por la Universidad San Martín de Porres, por Javier Prado. No, no, mi oficina era en Las Flores. En Las Flores. Javier Prado con Las Flores. Usted sigue... Ahí, como usted dice, pues en Kentucky. Bueno, no, pero sí, porque la oficina queda donde él dice y donde tú le estabas diciendo, solo que tú estabas mencionando un lado del restaurante y él está mencionando el otro. Así es. Hemos llamado también al exministro, Juan Millones, nos ha dicho que... Juan Carrasco. Juan Carrasco Millones, quien ha aceptado, que tiene incluso una especie de afecto, admiración, por el coronel González, alias Conejo, y también por el otro presente en la reunión, por Rommel Díaz. Ya, entonces él sí ha reconocido. Pero en todo caso... Pero él dice que no, que a él no lo han recomendado ellos, que eso lo rechazan. Esto va a ser investigado también por la Fiscalía. El señor Martín González está detenido. ¿Por qué cargo ahora, brevemente? Se habla directamente de una organización criminal. Tiene el martes la audiencia para ver su prisión preventiva. Ok. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!